Hola, soy Helen y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro espacio A Tu Salud. A Tu Salud es una revista preparada con mucho cariño y respeto para quienes experimentan adicciones en primera persona, así como para sus familiares cercanos. Esta revista está elaborada desde la experiencia por personas que han lidiado con lo mismo, pero que llegaron al conocimiento que hay otra forma de vivir. Contamos con entretenidos segmentos que te invitamos a disfrutar. En nuestro espacio Tertulia compartimos acerca del tema de fondo, los resentimientos. En Buenas Noticias, Silvia y Pame nos comparten acerca del valor de las pequeñas cosas. En nuestra sección Caminando sobre los 12 Pasos, Robert nos regala su experiencia sobre la oración y la meditación. En el Salmento Salud al Día, Jen explora sobre la pregunta, mi mente me miente. En la reflexión de hoy, Miriam nos comparte un bello cuento de autor desconocido. Se titula El Peso del Rencor. Esperamos que disfrutes de este episodio, tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ti. ¡Suscríbete al canal! La tertulia Hola, 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 chiquillas. ¿Cómo están? Muy bien. Hola. Hola, hola. Bienvenida, Miriam, Normita, Helen, Pame, Jensi, mi persona Jenny, a una tertulia más. En donde vamos a tratar el tema de, Normita, por favor. El resentimiento. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. Entonces, si gustas, nos regalas alguna frase para que nos inspires y arrancamos con la tertulia. Bueno. Cada día es un nuevo comienzo. No debemos empezarlo con la copa de cicuta del resentimiento. Nada puede ser más doloroso que vivir a la sombra de ideas fijas y cerradas que no nos permiten imaginar otro panorama que el de un fracaso irrecuperable. Injusto en el que entendemos haber caído por causas ajenas a nuestra voluntad o a la perfidia que le asignamos a alguien o al destino. El sentirse resentido por el daño que alguien nos causó no nos mejorará nuestro propio deterioro emocional, ya que el resentimiento solo daña al que lo siente, no al que lo causa. Es más, este último puede no enterarse. Resentir es en realidad resentir, o sea, volver a sentir. Es volver a vivir un sentimiento negativo con el costo emocional correspondiente. Un costo que no siempre puede verificarse de un modo inmediato, puesto que se produce como resultado de esa reiteración de la amargura, de esa desgastante impotencia ante lo inmodificable, abordado una y otra vez como si fuese necesario el castigo de revivirlo por no haberlo podido evitado. Cuando este volver a sentir rabia o impotencia aflora en nosotros, siempre lo hace en la figura de alguien que en ese momento produjo el resentimiento. Mascullamos internamente un sordo rencor hacia el victimario y comenzamos a sentirnos víctimas otra vez. La autocompasión aflora aquí, restándonos fuerzas. Y los minutos pasan, y por qué no las horas y los días, en una caravana infernal de resentimientos. Solo me afligirá lo que yo permita. No hay ningún poder para hacernos daño que no sea menor que el que tenemos para ser heridos, a nosotros mismos. Porque volvemos otra vez a reflotar todo eso que nos hace amargarnos cada vez más, ¿no? Se nos han dado diferentes elementos para poder llevar nuestra vida adelante. Y la libre determinación para poder usarlos. Entre otros, la inteligencia, el discernimiento, la buena voluntad y el juicio. Las dificultades provienen del mal uso de estos medios. El juicio puede malograrse con el resentimiento. Y si no encaramos con honestidad nuestro accionar participante en las dificultades, la inteligencia llega a unnubilarse. La falta de tolerancia para los demás nos hará perder la buena voluntad. Y por lo tanto, toda capacidad de razonar es posible si no logramos apartar el contenido emocional puesto en un problema. Esto me encantó cómo está esto en la inteligencia, el discernimiento, la buena voluntad y el juicio. Estas cuatro cosas, que si uno no las usa como corresponde, como dice, el juicio se malogra por el resentimiento. La inteligencia se obnubila, se oscurece. Y la falta de tolerancia nos hace perder la buena voluntad para poder tener o una explicación con esa persona o darnos cuenta de que lo único que nos pasa es hacernos mal a nosotros mismos y a nuestra propia salud, porque terminamos enfermándonos físicamente y emocionalmente. Cuando nos libramos del resentimiento, nos libramos también del deseo de venganza. En primer lugar, ¿por qué pensar en lo que sucedió si no podemos reveriarlo? ¿Por qué suponer que quien nos haya lastimado vive en el mejor de los mundos y nosotros en el peor? Esto me encantó también, porque es todo lo que uno pasa cuando está resentido por alguien o por algo, ¿no? Al poner atención en lo bueno que hay en nuestra vida, cambiando en nuestra mente los pensamientos negativos por positivos, lograremos salir del pantanoso sendero del resentimiento por todo aquello que nos daña o nos perjudica. Debemos reflexionar y encontrar un sendero más luminoso. A medida que comenzamos a arrancar estos pensamientos del veneno y del rencor, damos lugar a una mejor adaptación a nuestro entorno. Lo importante es saber que esto lo podemos revertir, haciendo un trabajo al darnos cuenta que el resentimiento solamente nos afecta a nosotros, solamente nos daña a nosotros. Y en los pensamientos es donde debemos frenar el resentimiento. Erradicar el resentimiento significa abandonar una actitud inútil de preocupación y concentrarse en la idea de que la fuerza para aceptar de cada día todo lo que éste traiga reside en renovar y apaciguar nuestra mente y nuestras emociones. Podría leer mucho más o reflexionar mucho más, pero les dejo el espacio. Muchísimas gracias, Normi, muchísimas gracias. Bueno, yo quería traer acá, bueno, como dice el origen de la palabra, resentir es volver a sentir, ¿no? Volver a sentir. Pero a mí me gustaría traer algo que a mí me ayudó mucho todos estos últimos tiempos. A no reprimir lo que estoy sintiendo. Porque el resentimiento es una emoción que existe y no sé, es como querer reprimir, tener calor o tener frío. Lo tengo el resentimiento. Es una emoción legítima. Como puedo llegar a sentir envidia, como puedo llegar a sentir, qué sé yo, recelo por alguien. El tema es cómo aceptarlo sin cometer mal hacia los otros. Una vez escuché decir, por ejemplo, de la envidia. Sí, 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 tengo envidia. Y sí, es algo que me surge y no lo puedo evitar. Lo mismo el resentimiento. Lo importante es no llevarlo a las acciones. Poder frenar antes. Yo sé que hay personas con las que yo tengo resentimiento. Puede ser legítimo o no ese sentimiento que tengo, pero existe. Existe. Y si yo, como si fuese una dama juana, le pongo un corcho y lo dejo adentro, eso se vuelve rancio, que es otra de las acepciones que tiene la palabra resentimiento. Y las cosas que están rancias hay que sacarlas y hay que dejar que se airee ese espacio donde estaba lo rancio para poder dar lugar a que se instalen otras cosas. Así que en mi experiencia, aceptar que tengo un determinado sentimiento hace que ese mismo sentimiento se aplaque. Sí, acepto, lo tengo. Y con eso me da la serenidad suficiente como para poder empezar a trabajarlo y a poder desinstalarlo de mí misma sin llevarlo a la acción y sí cometer cosas que no tengo que hacer contra otras personas. Yo creo que es como una señal de alerta cuando yo siento resentimiento hacia alguien. Es decir, frená, no sigas, porque si sigo adelante me va a llevar a un lugar a donde no hay nada positivo. Entonces, poder tener esos minutos de frialdad y decir, paro acá, lo siento y lo acepto, me tranquiliza y lo puedo trabajar y canalizar hacia otro lugar. Bueno, esa es mi experiencia y que me sirve, me sirve para no ir más allá y instalarme en un lugar problemático, ¿no? Con respecto a otras personas. Bueno, eso quería traer. Muchas gracias. Saben que yo, que yo como que, gracias al punto de vista que he escuchado de, tanto de Normis como de Miriam, yo puedo ver como dos grandes lugares o dos grandes procedimientos, si se quiere, por decirle un nombre, a tomar en consideración en cuanto al resentimiento. En uno, me siento totalmente identificada con lo que señala Miriam de expresar, de expresar mis emociones asertivamente, lo más asertivamente que yo pueda, expresar mis sentimientos, expresar mis pensamientos, lo más asertivamente que pueda, cuando eso aporta, porque a veces yo tengo unos pensamientos que más bien van a crear una controversia innecesaria. Pero, o sea, una controversia en donde no ganamos más que pues una discusión sin mayor trascendencia. Pero en el tanto y cuanto yo exprese lo que es importante para mí, el resentimiento futuro no existirá. Porque en realidad yo percibo que el resentimiento se da porque tuve una emoción o un sentimiento fuerte que no canalicé como se correspondía. Sea porque yo no podía, porque estaba en un ambiente en donde no se me permitía, o sea porque yo tenía una posición de inferioridad, si se quiere, en la escala alimenticia, que me impedía el, por mi propio bien, o por el propio bien de otros que dependían de mí, el expresar, o sea porque me dio miedo. Porque puede ser que sea un igual y a mí me dé miedo. O me dio pereza o lo que sea, pero en el momento, el saber que en el momento en que yo limito mi expresión emocional en aspectos importantes, allí van a ser un resentimiento, entonces más me vale no hacerlo. Pero luego entonces tengo la otra rama, que es ¿qué hago con el resentimiento que ya existe? Porque el resentimiento que ya existe, entonces yo suscribo, Jenny, trabájalo. Y ese trabajar no tiene nada que ver con el otro, porque Normita bien señalaba, el otro está muerto de la risa, yo en mi mente estoy pensando que esa persona se ganó la lotería, y está, y está en la mano derecha del papa, o es, no sé ni qué será lo que estoy pensando, pero que está en una posición en donde le va súper bien en la vida, cuando me hizo un daño a mí que no merece que tenga. Entonces aquí yo puse, yo puse justicia, quiero justicia. Eso es lo que me dice a mí el resentimiento que ya existe. Entonces para mí ha sido un viaje muy complejo el entender que la justicia, no soy yo el juez, no soy yo el jurado, no soy yo ni siquiera el fiscal. Yo traigo a mí la necesidad de buscar formas alternas de sanar ese resentimiento, ya casi que ni por los demás. Si no, si no hay algo que se mencionaba, ese resentimiento es un veneno que me está consumiendo. Entonces tengo que llegar, y ahí donde piqué, abrir más el hueco, chupar el veneno, y escupirlo, porque si no, me mata. Entonces yo veo las dos cosas, yo veo el cuidado de la expresión emocional actual, porque si no, se va a convertir en algo que no quiero, que no me sirve, que me hace daño, que es lo que tengo ahora. Y ahora sí, la forma de sanar ese resentimiento, pues es variada, y cada persona tiene sus propios mecanismos, desde lo que señala Miriam, percibo como expresar, o en mi caso, golpear cosas, o a veces gritar en un túnel, o sea, no sé lo que yo necesite, para dejar ir toda esa furia, que oye, esto tiene relación con lo que hablamos en la tertulia pasada, de la ira también. Es lo que yo percibo, y el tema de la autocompasión, por Dios, entre más yo me regodee en ese resentimiento, y no le busque una canalización apropiada, me sumerjo en la autocompasión, que al final, algo conversábamos hace un ratito, es una forma de soberbia, es una forma en la que yo creo, que el mundo tiene los ojos puestos en mí, y juzga sin piedad, en cuyo caso, si eso fuera así, es porque yo soy demasiado importante para el mundo, y no creo, no creo, aunque para el mundo soy solo una persona, para mí soy todo lo que tengo, entonces definitivamente vale la pena hacer ese esfuerzo, para que no me resten más fuerzas, como decía Normita en la lectura. Normita, ¿cómo se llama ese folletito del cual nos estás leyendo? El resentimiento es uno de los cuadernillos que había en el grupo que yo iba de Alco, acá es Anónimos Luchadores contra la Obesidad, entonces trabajábamos la ira, el resentimiento, la autocompasión, todo eso que nos aflige tanto, y que nos hace tan mal, y que nos lleva a comer, porque siempre todos estos sentimientos, ¿qué hacemos? Vamos y lo comemos, en vez de poderlo trabajar y sacarlo para afuera, en el caso nuestro, lo comemos. Y además aceptar que pueden existir personas que a nosotros nos provocan resentimiento, y que está bien, que vamos a estar perfectos en el mundo, 50% aproximadamente piensa como en la misma línea que nosotros, y el otro 50% no. Y con eso sus acciones, que pueden provocar ese sentimiento en nosotros. Y aceptarlo, aceptarlo, porque también es soberbia decir, yo quiero que todo el mundo esté en la misma línea de mi pensamiento, que nadie me contradiga nada, que nadie me haga nada, que a mí me enoje, o que me saque de mis casillas. Y no es así, existen las personas que piensan distinto de nosotros, y nos van a provocar esos sentimientos. Y, y, volvemos a decir, claro. escuchándote a vos, escuchándola a Jenny, y por lo que yo leía, y la vida, ¿no? Me ha enseñado, esos sentimientos los tenemos, la ira, el resentimiento, la envidia, todo eso. Pero una vez que los detectamos en nosotros, bueno, ¿cómo nos manejamos ante eso? ¿Cómo los podemos ir suavizando, elaborando? Porque uno tiene resentimiento contra alguien, porque alguien me hizo algo, y yo no me animo a decirle a esa persona, mira, vos me hiciste tal cosa, no tengo el carácter para poderlo decir, pero no me voy a quedar con el veneno. Bueno, ¿cómo lo hago? Me perdono, ¿viste? Hago algo para poder entender que la otra persona, como vos decís, Miriam, la otra persona es otra persona, piensa de otra manera, entonces yo, cuando estoy con gente así, que me provoca esos sentimientos, me aparto, ¿viste? Hago mutis, como hacen los actores, mutis. Personas que nos dan repelús. Eso, repelús, ¿viste? Es la forma de cuidarme, cada uno hace lo que puede, ¿viste? Lo mejor que puede. Con su carácter y su forma de ser, ¿no? Sí, escuchando los comentarios de todas, y como decía Normita, creo que el resentimiento sí es algo muy personal, y algo que verdaderamente, pues nos causa un dolor profundo a uno, y una molestia a uno, y no a la otra persona, ¿verdad? Sin embargo, yo citado como testimonio, que bueno, hace un par de años, mi hermano se divorció de la que era su esposa, y la forma en que se dio el divorcio, para mí fue sumamente doloroso, para mí fue súper engañoso, súper doloroso, mi hermano sufrió muchísimo, y yo tuve un resentimiento con ella durante muchísimos años, y es algo que no me provocó directamente ella a mí, pero se lo provocó a mi hermano como tal, entonces, la importancia o el amor que yo le tengo a él, probablemente generó en mí, ese resentimiento tan feo, que puedo decir que hasta este año, yo le hablo a ella, tengo un poco de comunicación más con ella, en el sentido de mi sobrina, ya no le hablo con rincón y con resentimiento, pero fue un proceso que yo tuve que pasar internamente muy largo, porque cada vez que escuchaba inclusive el nombre de la persona, o sea, el nombre de ella, para mí era de suma molestia, o sea, ni siquiera mi propio hermano, pues tuvo dificultades con ella, a pesar de su dolor, y de verdad, de la separación y demás, y probablemente si existió internamente un resentimiento en él, es súper, súper feo estar resentida, verdaderamente creo que, que ella tan siquiera sabía que yo estaba resentida, y el dolor que uno siente, o sea, o el disgusto que uno siente, y la poca paz que uno siente, al manifestarse el nombre de esa persona, o de que se la mencione, cosa que para mí está muy cercana, porque es la mamá de mi sobrina, que yo veo siempre, fue muy difícil el proceso, pero era necesario el proceso también, porque yo actualmente puedo hablarle a ella con naturalidad, pude sanarme internamente de lo que sentía por ella, y creo que fue en el momento justo, que puedo ahora hablar sanamente con ella, porque hubiese sido antes, y probablemente no le hubiese hablado con cariño, le hubiese hecho una mala cara, y más bien hubiese provocado en ella, tal vez un resentimiento de ella hacia mí, que ni siquiera sé si existió o no, ¿verdad? Entonces creo que también la importancia, de saber reconocer, cuando uno está resentido con alguien, o uno tiene un resentimiento por X o Y razón, y saber vivir ese proceso, y sanarlo antes de actuar, ¿verdad? O relacionarse con la persona que causó ese daño, porque tener resentimiento, pues no es bueno, no es sano, sin embargo también es muy humano, ¿verdad? Es súper humano, y todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, obviamente hay que poder pasar esa barrera, y poder olvidarlo, ¿verdad? Y dejar de sentirlo, porque no es un sentimiento bonito, pero creo que a lo largo de la vida, todos en algún momento lo hemos sentido, y lo hemos canalizado, y creo que lo importante es poder saber en qué momento ya parar, y poder sanarlo, y dejarlo como parte del pasado. Bueno, yo este tema es muy tremendo, porque lo he sufrido, lo he padecido, me he enfermado en realidad por esto, pero ni siquiera en su momento era consciente, ¿no? De que primero la palabra resentimiento, jamás me la puse a analizar, ni sabía de qué se trataba, y ahí dijo Normita, las dificultades provienen del mal uso, de la inteligencia, y la capacidad de razonar, el resentimiento a mí me tomó como un poder, como un espíritu que me sacó la capacidad de pensamiento, y me llevó a un estado de profunda depresión, y de mucho dolor, mucho dolor, y no sabía ni de qué se trataba, concretamente fue la mamá de mi nietita, que con sus características, porque hoy tengo que decir eso, son abandónicas con respecto a mi forma de tratar una criatura, hoy también tengo que decir eso, porque por ahí son su forma, si no las mías, y eso me llevó a una situación muy difícil, muy dolorosa, y estuve muchos años con ese resentimiento, era como que no podía salir de esa obsesión de pensamiento, con respecto a todo lo que pasaba con ella, que realmente hoy pensándolo a la distancia, y sin ese resentimiento, era una injusticia muy grande, la que yo veía delante de mis ojos, era inaceptable para mi forma de persona, porque uno, como dijo Miriam también, si bien lo tiene que aceptar, sentir esos sentimientos, hay sentimientos de otras personas que son inaceptables, por ejemplo, robar es inaceptable para mí, golpear a otra persona, matar, bueno, no sé, todas las agresiones que se puedan imaginar, uno no está resonando con eso, y bueno, lo que esta persona manifestaba, no razonaba con mi espíritu, entonces era imposible que yo pudiera aceptar eso, y como no lo hablaba, como decía Jenny también, no lo ponía en palabra, no lo expresaba, por ahí lo expresaba con una amiga, o con mi marido, no lo expresaba, no me plantaba y decía, bueno, a mí esto no me parece correcto, que vos vengas a las 3 de la mañana a buscar a esta bebé que tiene 5 meses, y la saques envuelta en una frazada, por ejemplo, no lo decía, y entonces quedaba ahí, como dijo Miriam Rancio, y es real, que es fantástico eso, porque eso fue haciendo ahí adentro toda una explosión, que me enfermó realmente, estuve varios años con eso, y es muy doloroso, es muy difícil de salir, porque hasta que uno no entiende qué es lo que está pasando, no sale, ahora cuando uno lo comprende, porque realmente la otra persona no le importaba nada, ni yo hice mención de que yo sufría con esas características, yo sufría en silencio, todas esas conductas inaceptables que veían en el afuera, pero eso me llevó a mí a tener adentro mío un gran dolor, una depresión, y un malestar muy fuerte, pero bueno, gracias a los grupos, a poder estar en estos encuentros, pude comprender de qué se trata, y bueno, hoy ya no me lo permito, porque ya sé que si yo entro en ese terreno, me estoy maltratando, y es real que la otra persona no se entere, yo ni pensaba si se enteraba o no se enteraba, la verdad que no le prestaba atención, era como inadmisible para mí ciertas actitudes que no las podía tolerar, y cuando eso se terminaba, ese día, yo seguía repitiendo en mi cabeza, y pasó esto, y vino a tal hora, y pasó tal otro, y se fue, y se fue todo el fin de semana, y la chiquita llora, y nada se solucionó de eso, nada pudo cambiarse, pero hoy tengo que decir que esa persona para mí es terrible lo que digo, pero fue una gran maestra de vida, porque gracias a todo eso horrible que yo viví y experimenté, empecé este camino de la recuperación, y eso me llevó a mí de tanto dolor y tanta incertidumbre y tanta incomprensión y ver esa injusticia tan fuerte a buscar ayuda, a buscar una respuesta, así que hoy, lamentablemente, esa persona que fue la que yo más resentí en mi vida, es mi maestra para esta vida que me vino a mostrar un camino que desconocía, así que bueno, gracias chicas, muy lindo el tema, muy duro, pero qué importante poder divulgarlo para que si alguien me lo hubiese contado a mí, quizás hubiese empezado antes a desandarlo, gracias. Muchas gracias Silvita, y de verdad que suele suceder eso que mencionas, la peor pesadilla que nos aqueja durante muchos años, es nuestro mejor maestro, cuando aprendemos a entender cuál era la lección, porque eso cuesta bastante, siempre buscamos cómo encajarle la lección al otro, y cuando nos la encajamos a nosotros, es donde es interesante, de verdad. Estoy resentida con Helen, y no la he perdonado, por lo que me dijo antes, entonces cuando me convenza, les vuelvo a hablar del resentimiento. ¿De cómo se sana el resentimiento? ¿De cómo lo voy a sanar? Porque la tengo que tolerar todos los días, día a día, la tengo que aguantar una hora, voy a ver cuándo la perdono, y yo les cuento. Ah bueno, no tengo ningún problema. Ah bueno, tú no tienes ningún resentimiento, Helencita, ¿El problema no tiene Helencita? Está picada, porque ahorita le alcanzan el peso, ella está picada, porque si me lo propongo, se lo logro hacer, y le paso. Ay, qué lindas, qué lindas ellas. Yo creo que quería, escuchándola, no iba a hablar más, para darle oportunidad a las demás, ¿no? Pero, escuchándola a Silvia, yo también pasé momentos muy difíciles, con la que fue mi nuera, la mamá de mi única nieta, y fueron muy dolorosos, pero, lo sufrí, pero tuve la suerte, y después del tiempo, uno se va dando cuenta, de que yo ya estaba en los grupos, ya estaba en los grupos de obesos, donde estábamos haciendo todo este trabajo, del resentimiento, de todo esto, y entonces, como que lo pude manejar mejor, lo pude entender, y lo pude manejar mejor, y darme cuenta, que lo único que podía hacer, era aceptar la situación, y dejar que fluyera, porque yo no podía hacer nada, ante cómo era mi nuera, y lo que tengo es la recompensa ahora, que mi nieta tiene 30 años, y que me llama a cada momento, cuando necesita consultarme por algo, y que la mamá de ella, me tiene como ejemplo, de que quiere ser como soy yo, entonces dije, bueno, valió la pena, todo lo que, lo que no, lo que no me metí, lo que traté de comprender, sin dejar de sufrir, porque no soy de palo, ¿no? Pero, con los años, agradezco haber tenido esa lucidez, y haber estado en los grupos, que me sostuvieron tanto, porque yo estaba yendo a ALCO, que son los anónimos contra la obesidad, y estaba yendo a la NOM, a los dos grupos a la vez, y encima haciendo terapia, o sea que, viste, estaba sostenida por tres patas importantísimas, que mi marido estaba con toda la bronca, sin tener un programa encima, estaba con toda la bronca, y yo no me podía infectar con él, no podía tampoco engancharme con la locura de él, tenía que salvarme yo para salvar a mi hijo también, porque esta forma que yo tengo de ser, le ha servido también a mi hijo para él poderse manejar en la vida, ¿no? Sin darme cuenta, porque todo eso uno lo va haciendo, con toda la mejor buena voluntad y amor, y después con los años, han tenido que pasar un montón de años, va este, justo en esa época que nació mi nieta, donde todo era peor, yo empecé a trabajar, que siempre cuento a los 53 años, o sea que era todo un tsunami que tenía a mi alrededor, pero todo eso me sostuvo, el ponerme a trabajar, de no haber trabajado nunca nada más que en mi casa, como mamá de casa, el estar leyendo y yendo a los grupos, porque yo iba igual, así que tuve alguien que me sostuvo desde arriba y desde adentro, para que yo pudiera hacer todo ese trabajo. Qué interesante esta charla, esta tertulia de hoy, tiene como siempre, todos los temas que Normita nos trae, tiene para más, tiene mucho para más, porque aquí hablamos hoy del resentimiento, del resentir cosas dolorosas, pero qué tal resentir cosas bonitas, es como quedarnos atrapados en un pasado que ya pasó, sea resentir lo bonito, sea resentir lo feo, al final el objetivo es no vivir en el presente, y sabemos que la invitación de todos los grupos que trabajan cualquier tipo de compulsión o adicción, es a centrarnos en el presente, a centrarnos en el hoy. Ciertamente el resentimiento es muy humano, y nos implica enfocarnos, enfocarnos aún más en poder, no caer tan fácilmente en sus garras, y si ya caímos, pues buscar la forma de sanar por nuestro propio bien, y por el bien de los que nos rodean, porque así como Normita dijo, el resentimiento puede ser también contagioso. Entonces muchísimas gracias a todas por la participación, muchísimas gracias por este tema tan interesante, y será hasta la próxima que nos escuchemos y nos veamos en una tertulia más, que sea tan linda y tan profunda y tan interesante como la de hoy. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, a usted, gracias a todas, a cada una. Buenas noticias. Hola, un saludo fraterno para todas las personas que nos escuchan en este lindo podcast. En esta sesión Silvita, mi compañera de Argentina y yo queremos hacer un pequeñito comentario o positivo acerca de que las pequeñas cosas o que lo pequeño también tiene solución y es solución en nuestra vida. Al igual que con la pandemia, también de la situación de violencia social que vive en nuestros países, pueden surgir cosas positivas si existe esta disposición. Uno quisiera detenerse en una mirada concreta que se podría llamar de la conciencia a la esperanza. Es una buena ocasión para asumir e interiorizar un modo nuevo de ver las cosas sabidas de siempre, pero que se perciben y se sienten de un modo más profundo, realista y comprometido. Una buena ocasión para permitir que hechos de siempre interpelen nuestro ser más profundo, de tal forma que afecten los pensamientos, los sentimientos y que sean capaces de movilizar nuestras energías, quizás escondidas. La conciencia, por ejemplo, de que la violencia genera más violencia, la historia de la humanidad así lo muestra. Parafaseando esta frase, se podría afirmar que las injusticias generan otras injusticias. Si existen injusticias sociales, es probable que surjan antes o después otras manifestaciones de injusticias contra personas e instituciones inocentes. Con la pobreza suele coexistir la rabia, el desespero y la impotencia. No todo el mundo tiene la capacidad de enfrentar la pobreza con espíritu de superación, sobre todo si no se ve ayuda por ninguna parte ni oportunidades de surgir. Para que exista esta nueva conciencia, es necesario poseer la capacidad de formarse un juicio objetivo y de asumir posturas bien pensadas y sustentadas, sin que la manipulación, condiciones, anulen la claridad mental y la serenidad del ánimo. La manipulación es un fenómeno que impide pensar con objetividad, que suscita los peores sentimientos del ser humano y que por eso suele estar en el centro de las situaciones de violencia social. Todos estos hechos están siendo analizados por expertos y no hace falta escribir más. Si hace falta, en cambio, proponer soluciones al alcance de todos, las soluciones posibles, viables, suelen ser las personales. La solución que quiere aportar estas líneas es la contribución a la esperanza, que es el motor que inspira y motiva a las personas, a las organizaciones, a la economía y a la sociedad en general. La esperanza surge de poseer una visión clara de un futuro mejor, un propósito inspirador, una propuesta, aunque genérica y repetida mil veces, es la de construir países y un mundo más humano y más justo. Una sociedad más humana es aquella en que se respeta la dignidad de todos los que la integran, una sociedad más justa es aquella en la que todos los ciudadanos tienen acceso a alimentos, a vivienda y servicios primarios. Además, debe existir igualdad de oportunidades para todos. Y aquí es donde interviene la conciencia profunda y comprometida. En la mayoría de las personas existe la posibilidad de hacer algo concreto, aunque sea algo pequeño, para lograr una sociedad más humana y más justa. Por ejemplo, valorar y respetar y proporcionar cercanía emocional a quien está al lado, sin distensión de clase social, ideología o credo. Y al tener enfrente a una persona con necesidades urgentes, actuar con solidaridad real y material que contribuya a solucionar algún problema, aunque sea mínimo. Si después de lo que hemos vivido en nuestros países, seguimos haciendo lo mismo que antes, todo seguiría igual. En cambio, cuando se realiza una acción positiva, grande o pequeña, se contribuye a generar esperanza, que es el motor de la regeneración. Lo pequeño no solo es hermoso, es también una solución. Y Silvita, vos allá que puedes contarnos, en Argentina existe algún tipo de asociación, o vos como persona o con tu familia. Así es algo para generar esta esperanza o esta pequeña diferencia y estos cambios positivos que podemos generar en las personas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestros países. Y como dice este texto, lo pequeño es lo más hermoso y lo que genera la solución. Entonces, si quieres contarnos alguna anécdota o experiencia tuya que nos quieras comentar. Y aquí estamos en un nuevo encuentro de A Tu Salud. Muchas gracias, Pame, por traernos este tema tan lindo, esto de la conciencia profunda y comprometida. Esta conciencia comprometida con los seres humanos, con los animales, con el reino vegetal, con el sistema ambiental, con todos los seres vivos. Después de esta pandemia que el ser humano tuvo que transitar y que nos ha sido tan difícil a todos, no importa en qué país la hemos cruzado, nos atravesó a todos por la incertidumbre, el miedo, las emociones encontradas. Creo que es un nuevo momento para nuestra conciencia, que ya se venía gestando hacía un tiempo. Hay muchas personas que vamos buscando cómo comprometernos con lo cotidiano para ayudar a otros, para ayudarnos a nosotros. Y como bien dijiste, lo pequeñito, lo chiquito, me remitió a un cuento, la parábola del colibrí, que para mí fue muy hermosa y me ejemplificó mucho. Que se las quiero contar, que era un bosque muy grande y antiguo, convivían muchos animales. Era una selva preciosa, con muchos árboles muy bonitos, muy centenarios, y era un sitio hermoso para vivir. Debido a la ubicación geográfica del bosque, existían dos estaciones climáticas. Era el verano y el invierno, y el verano era muy intenso. Y en este bosque había muchos animales que empezaban ya a sentir la incomodidad por el calor sofocante que se había desatado ese verano. Para ese tiempo escaseaba mucho el agua, le faltaba el agua que estaba creando un ambiente desesperado en la selva y en sus habitantes. Y sin embargo, faltaba un suceso que el bosque tenía que vivir, que atravesar, y fue un gran incendio en ese momento en la selva. El fuego se extendía a grandes chispazos a través de los árboles. Mientras tanto, todos los animales huían despavoridos por el impacto grande del fuego. Y en mitad de la confusión, un pequeño colibrí empezó a volar en dirección contraria a los demás. Los leones, las jirafas, los elefantes, los ciervos, los venados, todos muy asombrados miraban a este pequeño y débil pajarito pensando en qué hacía yendo directo al fuego. Finalmente, uno de los animales que no podía creer que colibrí hiciera toda aquella locura, le preguntó, ¿a dónde vas? ¿Estás loco? ¿Qué pasa contigo? Tenemos que huir, huir rápidamente de acá, de este fuego. Y el colibrí, un poco palpitante por el calor del fuego, le contestó, recuerden que en medio de la selva hay un lago, se recuerdan, ¿no? Pues voy volando con toda la prisa que puedo, recojo un poquito de agua en mi pico y vuelvo para ayudar a apagar el incendio. Asombrado león, quien entró en la conversación, solo logró decir, ¿estás loco? ¿No servirá en absoluto? Tú solo no podrás apagarlo. El colibrí, en un tono tan seguro como resuelto, respondió, es posible, es posible, solo estoy cumpliendo con mi parte. Y continuó de nuevo volando hacia el lago a buscar su gotita de agua. Esto me hizo recordar, Pami, tu relato, lo interesante que nos contaste y que es el tiempo de que seamos un poquito colibrí, cada uno en su lugar. Yo lo hago desde mi familia, lo hago en pequeñas gotitas, con lo que voy pudiendo mejorar cada día para que mi familia vaya mejorando, dando el ejemplo, sobre todo los más pequeñitos. Y en Argentina hay muchos lugares que hacen su efecto colibrí en la salud, en los más necesitados, en acompañar a los abuelitos, en los enfermos, en los alimentos y en muchas y en muchos lugares. Ese es lo que puedo compartir. Gracias, Pame, por tu intervención, por el tema tan hermoso. Y un abrazo para todas y hasta la próxima semana en A Tu Salud y estos encuentros que están cada vez más hermosos. Caminando sobre los doce pasos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Robert Ram, soy adicto. Y el tema del día de hoy es el camino de la recuperación. La oración y la meditación son palabras claves dentro de la literatura de los doce pasos, del primero al doce. El cambio de juicios y actitudes que se tiene después de dejar de consumir es algo que empieza a ayudar, a ayudarme como adicto en recuperación. Pero esto no llega gratuitamente. Se tiene que invertir un poco a través de la oración y la meditación. En las primeras horas, en las primeras 24 horas de empezar a estar limpio, de dejar de consumir, pues empieza a vivir la oración y la meditación a través de las reuniones. El estar sentado, escuchando a otros compañeros, el meditar sobre lo que se escucha en la literatura, el hablar de uno mismo puede llegar a ser este intercambio de la oración y la meditación. Y a través de cada uno de estos momentos de oración y de meditación podemos ir cambiando nuestros juicios y las actitudes. Muchas veces cambiamos algunas actitudes primero, como tal vez bañarse a horas y diario, cambiarse la ropa, tener un empleo. Son actitudes, actitudes muy simples, muy, muy, muy simples. En los juicios es el pensar en tener nuestra salud, pedir alguna compensación a quienes hayamos lastimado, hayamos ofendido, darle una disculpa. Esos son juicios de pensamiento que dentro de nuestros primeros días evitan la locura, la locura que se traía y nos dan la oportunidad de irnos desprendiendo cada vez más de la desesperación que se tenía por la locura de la adicción activa, y hoy es reemplazada a través de la tranquilidad. Y esto me lleva a algo muy, muy recurrente, que la oración y la meditación te vuelven atractivos. Como el adicto en recuperación ya está en un proceso, está limpio, está cambiando sus juicios y sus actitudes ante el mundo, pues el mundo voltea a verlo y lo ve atractivo, ¿no? Porque nuestro programa desde el principio hasta el fin nos dicen que no es de promoción, no andamos por las calles con un letrero gigante anunciando el fin del mundo, no, no es de atracción, no es de promoción, sino de atracción. La atracción es cuando el adicto deja las actitudes negativas del pasado y empieza a actuar en base de los juicios nuevos y de las nuevas actitudes que ve reflejadas en la sala de terapia y se empieza a desenvolver en una nueva forma de vivir. Esta nueva forma de vivir puede ser familiar, social, espiritual, en la que el adicto, como en mi caso muy personal, deja de lado la adicción activa, deja de lado las personas, los lugares, las situaciones de consumo y entra en una nueva etapa, en una nueva fase. Esto se es evidente, esto se es fácil de identificar. Es también muy fácil de identificar cuando no se está en recuperación. Porque al estar en recuperación es cuando se obtiene este regalo precioso de la abstinencia. La abstinencia es la base de la recuperación, la base del autoconocimiento. Sin obtener la abstinencia, yo, Roberto, en mi caso muy personal, si no hay la abstinencia, todos los otros aspectos de la vida se conflictúan. Entonces, al lograr tener esta abstinencia, puedo empezar ese viaje hacia la recuperación. Este viaje no es un viaje sencillo, está lleno de obstáculos, obstáculos, de dificultades, de problemas. Pero, pues la vida es tal cual es. Al estar en un programa de recuperación, sí evito muchas circunstancias de la vida, pero no por estar en un programa de recuperación va a dejar de haber muerte de seres queridos, abandono, pérdidas financieras, problemas catastróficos, naturales. No, 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 al contrario, en muchas ocasiones dentro de mi actividad pasaban todos estos sucesos, todos estos sucesos, y yo no los veía porque estaba drogado, porque estaba yo bajo el influyendo de alguna sustancia. Entonces, el día de hoy que mi mente se le quitó esta neblina gracias a la abstinencia, gracias a permanecer limpio, lo que sucede hoy es que puedo ver los problemas que existen, los problemas, las dificultades que hay a mi alrededor, y lógicamente hay cosas que no se van a detener. Si yo tengo mal una relación personal con alguien desde mi consumo y cuando llego a recuperación no lo arreglo, pues lógicamente que también va a haber una ruptura, pues no, o sea, no se puede, no es magia esto, no es mágico, es espiritual. Y entrando más en sobre la oración y la meditación, esto ayuda a ir cambiando estas actitudes, estos juicios que se tenían en la actividad. Esto me genera a veces un malestar porque no todo lo que encuentro es bello, porque no todo lo que encuentro es hermoso, pues yo durante muchos años me dediqué a sembrar espinas. Pues es muy difícil que las espinas tengan flores, ¿verdad? Hay unas muy bellas como las rosas que son unas flores que tienen muchas espinas, pero también como el jardinero usa guantes, pues, ¿no? Y estos guantes en mi caso muy personal en la recuperación, pues son la oración. No puedo entrar a este huerto, a este jardín si no estoy equipado con mis guantes, con mi palita, con este, mi rastrillo, por así decirlo, y dedicarme a limpiar o cultivar mis flores, después, ¿no? Porque durante años lo dejé tirado, lo dejé abandonado y la cizaña creció, las espinas crecieron. Entonces, el empezar a orar, empezar a meditar sobre los problemas que están ahí, que se quedaron ahí, que crecieron, este, me ayuda para poder retomar en los pasos consecuentes la relación consciente con un poder superior. Dios, como yo lo concibo, me va a prestar en algún momento de mi recuperación esta abstinencia, esta tranquilidad. Y este viaje se va a volver un poco más placentero. La verdad, esto era lo que yo quería comentarles, porque no relacionado con ningún tipo de culto o religión, la oración y la meditación a través de los pasos sugeridos nos ayudan a liberarnos de muchas otras cosas que tengo en mi mente y en mi corazón. Mi alma puede descansar, mi ser espiritual puede florecer y puedo llegar a tener un jardín muy bello gracias a la recuperación. ¿Y cuál es la recuperación? Pues el empezar a tener otros juicios y otras actitudes mucho, muy diferentes que las que tenía yo en consumo. Les agradezco mucho el escucha y gracias. salud al día Hola, soy Jenny y en esta entrega de salud al día traigo a la mesa un tema bien interesante y arranca con una pregunta ¿mi mente me miente? Y bueno, como fuentes tenemos artículos generados por la editorial Magro Hill, un artículo denominado La memoria humana, otro publicado por Infobae que se llama Memoria selectiva un novedoso estudio científico logra borrar los recuerdos indeseados, otro artículo publicado en el sitio de BBVA Open Mind que se titula Los últimos hallazgos sobre la memoria y en una tesis muy interesante una tesis de grado de un máster el señor Arnoldo Telles de la Universidad Autónoma de Nuevo León México que se titula La memoria humana revisión de los hallazgos recientes y propuestas de un modelo neuropsicológico más detalle de esto como ustedes saben siempre queda en la cajita de información pero el punto aquí importantísimo es una pregunta o varias preguntas para arrancar el tema tenemos la pregunta fuente la pregunta principal que es mi mente me miente suena trabalenguas pero es importante responder científicamente si se quiere a esta pregunta entonces como es científico vamos a empezar con una hipótesis una hipótesis que vamos a tratar de comprobar dice esta hipótesis siendo que los resentimientos son una parte importante de aquello que me mantiene atada o atado a mis comportamientos de naturaleza adictiva esto ya lo vimos en el tema de fondo porque qué importantes son los resentimientos y partiendo de que el resentimiento es volver a sentir como lo dijimos en la tertulia una especie de recordar es volver a vivir y dado que olvidar orgánicamente no es una opción que se pueda utilizar a placer es decir mi mente no está diseñada para olvidar lo que yo quiera o lo que no me guste yo no puedo decir este recuerdo lo voy a olvidar y tal vez estoy súper enojada con alguien no es una opción que yo pueda elegir tan sencillamente entonces aquí vienen tres preguntas que apoyan esta hipótesis número uno cuán confiable es mi memoria número dos sería posible que muchos de mis resentimientos estén basados en situaciones que no ocurrieron tal y como yo las recuerdo y número tres sería posible que yo pudiera darle una nueva interpretación a todo aquello que me provoca resentimiento y con ello facilitar mi recuperación y como damos respuesta a estas preguntas pues damos respuesta basada en nueve aspectos aquí saqué nueve aspectos de esta información que vamos a rescatar el primer aspecto es que es la memoria pues es el proceso mediante el cual adquirimos es decir se da un proceso de codificación transformación de los estímulos en representaciones mentales o sea yo observo algo y eso que estoy observando para que sea memorizado primero tiene que ser codificado tiene que ser transformado en algo que represente mentalmente lo que yo después voy a poder guardar y yo almaceno yo almaceno lo que mis recuerdos a través de esquemas eso que y los que hemos estado utilizado esquemas para aprendernos cosas sabemos que no recordamos todo sino que recordamos partes específicas las agrupamos y vamos como rellenando los huequecitos entonces eso habla de los esquemas entonces la memoria es un proceso primero para adquirir adquirir información que codificamos para poder guardar que es la siguiente fase del proceso la guardamos la almacenamos mediante esquema y luego la recuperamos esta recuperación puede ser casual o puede ser voluntaria o sea puede ser que yo de repente me acuerde de algo o puede ser que yo lo evoque conscientemente entonces la memoria tiene esos tres procesos adquisición almacenamiento y recuperación el segundo punto desde el punto de vista de la neuropsicología la memoria no es unitaria y esto es muy importante es decir se compone de sistemas interconectados y con distintos propósitos además es de varios tipos y funciones porque tenemos memoria sensorial memoria de corto plazo y memoria de largo plazo por lo menos en grandes rubros podemos categorizarla entonces la memoria no es una sola cosa no hay yo tengo buena o mala memoria no está alimentada de sistemas interconectados para que se ve apropiadamente el tercer punto de la memoria es selectiva es decir nos permite olvidar para curar muchas heridas por ejemplo el caso de los duelos o los agravios cuando yo elijo perdonar y olvidar la intensidad quizás no olvido el hecho pero olvido la intensidad que me provocaba ese hecho es selectivamente se ha hablado mucho del momento de parto las mujeres tendemos selectivamente a olvidar los dolores y las incomodidades que se dieron durante el proceso de embarazo y después del parto y posparto porque si no no repetiríamos la historia y desde esta perspectiva la memoria nos enseña adaptarnos a nuevas situaciones eso lo hace también selectivo nos va enseñando a avanzar hacia nuevos lugares por eso nos permite recordar aquello que necesitamos el cuarto punto no siempre se comporta como quisiéramos es decir guarda cosas que no necesitamos y olvida otras que quisiéramos recordar yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad alguna vez de que se quedaran bloqueados en un examen de repente se les olvidó todo por una palabra que se nos olvidó se nos olvida todo entonces en ese momento quisiéramos recordar pero ella no siempre funciona como quisiéramos y por otro lado guarda cosas que quisiéramos olvidar el quinto elemento es que no es un almacén o una biblioteca cuando hablamos de que tiene estos tres elementos que son la adquisición el almacenamiento y la recuperación podemos llegar a pensar que es como muy mecánica que es un lugar en donde yo almaceno almaceno y almaceno no resulta que la memoria es creativa ¿qué significa esto? es la memoria conserva pero también reelabora los recuerdos en función del presente de mis experiencias actuales de mi madurez de todo lo que yo voy viviendo ella reinterpreta lo que tiene almacenado de manera que actualiza nuestras ideas nuestros planes y nuestras habilidades para adaptarnos a un mundo cambiante siempre que recuperamos un recuerdo este sufre un cambio es decir se adapta y eso es este punto es el punto 5 y es maravilloso es el que precisamente vamos a utilizar para responder a esta pregunta de que si mi mente me miente el punto número 6 no es perfecta nuestra memoria está sujeta a errores a distorsiones y a ilusiones no es una cámara de fotos decía uno de los autores sino más bien es un pintor impresionista entonces ustedes saben que los pintores impresionistas pintan cosas como raras como extrañas coloridas no necesariamente son una son una fiel representación de lo que están pintando entonces así es nuestra memoria que interesante no les parece el punto 7 puede ser invadida desde afuera wow y aquí voy a destacar una cita de una experta al respecto que se llama Diane Ackerman y ella dice en su libro la magia y la alquimia de la mente lo siguiente los recuerdos compartidos nos unen a nuestros seres queridos vecinos y contemporáneos pero los recuerdos pueden ser enajenados la radio la televisión y la prensa gráfica suministran recuerdos nacionales comunes capaces de usurpar el lugar de un pasado propio todo puede ser modificado gracias a los ojos compuestos de los medios masivos de comunicación millones de personas se alimentan de las mismas imágenes los mismos eslóganes la misma historia y los mismos mitos entonces que importante a que nos exponemos diariamente si nos exponemos a información de calidad como es este podcast o si nos nos exponemos frecuentemente a información que no nos aporta cosas positivas porque si es así nuestra memoria va a ser usurpada y aquello que recuperemos de nuestros recuerdos también va a ser modificado por lo que estamos permitiendo invadar nuestra actual situación nuestra actual vida el punto número 8 es el proceso de recuperación es decir como yo recuerdo se ve influido por cuatro elementos principales el primero cuán emocionalmente significativo fue el evento para mí entre más emocionalmente significativo fue se conserva mejor el segundo elemento es depende de mi estado de ánimo en el momento de recordar de esta manera tenderé a recordar con mayor facilidad aquellos eventos que ocurrieron en el mismo estado de ánimo y no es maldad que haga nuestra mente ni es desasosiego es que nos está trayendo información del pasado y cómo salimos y cómo avanzamos en ese pasado para que lo podamos utilizar en el presente otro elemento importante que ya lo hemos mencionado un poquito antes es que recordamos rellenando huecos es decir las conclusiones precipitadas o afirmaciones erróneas pueden darse básicamente cuando pretendemos defender nuestra memoria porque nuestra memoria es una especie de rompecabezas en donde faltan piezas y esas piezas nosotros las rellenamos con el estado de ánimo actual nuevamente y el último punto que tiene que ver con este proceso de recuperación es el olvido no se puede borrar un recuerdo sino que se interrumpe mi posibilidad de acceder a él ¿por qué se interrumpe? pueden haber lesiones degeneración cerebral represión puede haber interferencia un ejemplo de interferencia es un nuevo idioma porque cuando a mí se me cambian las normas yo no ahí como que se hace un cortocircuito esa es la interferencia y por eso nos cuesta tanto a algunas personas aprender nuevos idiomas y además la falta de procesamiento si yo no procesé adecuadamente una cosa que quiero recordar pues me va a costar mucho recordarla un ejemplo para mí son las tablas de multiplicación yo tengo hasta la tabla digamos del 6 esa la recuerdo muy bien pero el 6 en adelante no adquirí no codifiqué bien esos recuerdos entonces tengo que hacerlas al revés y tengo que hacer un montón de cosas y ya me rendí pero bueno eso es importante para que sepamos que hay que nuestra memoria es susceptible al olvido entonces con esto quiero plantearles el último punto de los nueve puntos que les traía y es que nadie escapa de la memoria falsa desde el jefe que cree que le dijo a su secretaria un pendiente y en verdad solo lo pensó o una historia creada y adoptada como verdaderamente vivida hasta el recuerdo de un trauma de abuso físico o sexual que solo ocurrió en un sueño o en la imaginación entonces vean que duro y que complejo que es esto no estoy queriendo decir que todos los abusos no no pero hay casos se han comprobado casos y de hecho el tema de la hipnosis terapéutica tiene que ser tratado con mucho cuidado porque suelen traerse recuerdos que son falsos y esto lo descubrió el Sigmund Freud y después fue refrendado también por Carl Jung no todos los recuerdos que se traen en un proceso de hipnosis son reales sino que pueden ser fabricados producto de todo esto que hemos conversado ahora sabemos entonces que la memoria es un fenómeno dinámico no es un fenómeno pasivo que cada vez que se evoca un recuerdo puede subir modificaciones y puede reestructurarse y en este punto les dejo una sugerencia hay una película muy interesante que se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdos Kate Winsley y Jim Carrey son los actores principales y es muy interesante en cuanto a este tema de la memoria el tema de los engramas aún está en estudio que es porque nosotros hay un evento específico que es el que me recuerda me trae me jala todo el contenido de una memoria específica es algo que todavía está en pañales el tema del análisis de los engramas porque cuando nosotros podamos entender esa llave específica podremos manejar mejor la forma en la que evocamos nuestros recuerdos aún se están realizando muchos experimentos en el área de las neurociencias para poder entender mejor cómo funciona la memoria y cómo podemos trabajar con ella a nuestro favor pero en una gran conclusión que yo quiero dejar para mí para todos ustedes es que permitirnos con más tranquilidad el espacio para la duda sobre lo que yo resiento pues puede que haya sucedido de otra forma puede que no haya sucedido o puede que no sea aunque haya sucedido como lo recuerdo puede que no sea lo que yo necesito ahora para mi recuperación entonces la pregunta siempre va a ser esa ¿cómo necesito yo recordar esa experiencia para favorecer mi recuperación? yo puedo hacerlo yo puedo cambiarlo yo puedo disponerme de acuerdo a esto que hemos conversado el día de hoy yo puedo disponerme a recibir esa información y darle una nueva interpretación y bueno espero hayan disfrutado tanto este espacio como disfruté yo preparándolo para ustedes este fue mi reporte de hoy recuerda que si deseas mayor profundidad en lo desarrollado en esta sección te dejamos en el cuadrito de información de este episodio referencias que te serán de gran utilidad nos escuchamos nuevamente muy pronto no olvides cuidar intensamente de tu salud física mental y espiritual mil gracias por permitirme servir la reflexión de hoy el peso del rencor el tema del día era el resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa resistente ya en clase nos dijo que eligiéramos una papa por cada persona a la que guardábamos resentimiento escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa algunas bolsas eran realmente pesadas el ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa carga naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo el fastidio de agarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba diario y como mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado desatendía cosas que eran más importantes para mí todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse me di cuenta que cuando me llenaba de resentimiento aumentaba mi estrés no dormía bien mi atención se dispersaba perdonar y dejarla asir me llenó de paz y calma alimentando mi espíritu autor desconocido me llenó me llenó Gracias por ver el video. También puedes dejarlos en la cajita de comentarios de este episodio. Será un enorme gusto saber de ti. Nos despedimos deseándote lo mejor e invitándote a que no te pierdas nuestro próximo encuentro. Jensi nos comparte para cerrar la oración de la serenidad. Hasta la próxima. Jensi nos comparte para cerrar la oración de la serenidad. Jensi nos comparte para cerrar la oración de la serenidad. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que se cumpla tu voluntad y no la mía. Jensi nos comparte para cerrar la oración de la serenidad. Jensi nos comparte para cerrar la oración de las personas. Jensi nos comparte para cerrar la oración de las personas.